Soy escritor de tarjetas irrománticas. El gran rey era el mejor. El Will Shakespeare de las tarjetas de amor. Me han contado que fue... Está divorciado. ¡Karen, rey está aquí! Y que le gusta ver peleas de vagabundos. ¡Por Dios! Hace que me sienta mejor. El alquiler. Me he cortado un tentón. ¿Y no puedo usar los otros dedos? Odio a la gente optimista. Me cabrea esa actitud tan alegres. ¿Eres real? Que el estado de California establecerá un nuevo día de fiesta. El día de la novia. Haremos un concurso para ver quién escribe la tarjeta más romántica. Si lo tenías, entonces puedes recuperarlo. Quiero que escribas una tarjeta. Una de amor. De las buenas. ¿Por qué yo? Podrías ganar una pasta. ¿Quién te ha hecho esto? No puedo decirlo. Se ha subido la dota. Lo han encontrado en el río esta mañana. ¿Qué le ha pasado? No debería hacerte yo esa pregunta. Creo que tiene algo que ver con ese día de la novia. ¿Matan a gente por la nueva fiesta? ¿Para quién trabajas? Esto se pone cada vez más sano. ¿Cuál es el peor sitio para cortarte con un papel? ¿Qué tal en el capullo? El capullo duele mucho en el ojo. El ojo. ¡Eh! ¿Por qué no me escribes una tarjeta y me lo cuentas todo? El ojo. El ojo. ¡Eh! Gracias por ver el video.